Mis conocimientos en psicología me han ayudado mucho, no solo como atleta en halterofilia, sino en el día a día. Al final, en el grado aprendes cómo llevar situaciones en las que nos enfrentamos, tanto sociales, en grupo, como individuales. A nivel deportivo, marcaría, por ejemplo, el efecto de la mera presencia o la facilitación social, que nos ayuda en momentos de entrenamiento, que dice que cuando estamos acompañados de más gente, igual nos esforzamos más. O las atribuciones que hacemos de cara a las competiciones, cuando ganamos, cuando perdemos, saber que hacemos unas atribuciones más internas que externas, no culpando a los demás, sino sabiendo tanto los errores como las cosas bien hechas que hemos ido haciendo durante el camino. La verdad es que al principio los desafíos fueron grandes, sobre todo en temas de horarios. Aparte de ser estudiante de la carrera de psicología, también tengo mi trabajo. Trabajo en la clínica universitaria, en el departamento de psiquiatría, clínica universitaria de Navarra. Y además compito, compito a nivel nacional y el horario es algo que se lleva muy difícil. Compaginar tareas, exámenes, con entrenamientos, con horarios laborales... Al final tienes que jugar un poco, ¿no?, según lo que vaya saliendo. Entonces no tengo nada escrito, según vaya saliendo las cosas las voy planificando y ya está. El programa UNAR me ha ayudado muchísimo, como ejemplo te pongo el último campeonato, que coincidió en fechas con los exámenes y me pudieron dar la opción de realizar los exámenes después. Entonces pude competir y realizar los exámenes, entonces muy contento con esa flexibilidad. En mi carrera como halterófilo las competencias psicológicas creo que son importantes, no solo en la halterofilia, sino de cara a la vida. Temas como la motivación son importantes en días en los que no estás con ganas, no te sientes preparado. Saber cómo gestionar las emociones de alegría cuando ganas, de frustración cuando pierdes, porque no siempre se gana. Es algo que me ha ayudado mucho en mi carrera. Mi rutina habitual varía mucho de los horarios laborales. Tengo horarios laborales tanto de mañana, de tardes como de noches, van cambiando según eso. Sí que es verdad que tengo la suerte de poder tener el horario anual, entonces ya me puedo organizar desde un principio y también desde la página o desde el aula virtual de la universidad también puedo organizarme porque tengo también el cronograma de las fechas en el cual puedo ver las tareas que tengo, cuándo son los exámenes y todo eso. Entonces normalmente entreno cinco días a la semana, un par de horas lo que me cueste el entreno o la programación que tenga y lo que suelo hacer es si trabajo a la mañana entreno de tarde, si trabajo de tarde entreno a la mañana y el tiempo que me queda libre estudio. Mi experiencia en la halterofilia es algo curiosa. Yo empecé haciendo fútbol, hacía fútbol, bueno siempre me ha gustado el deporte desde pequeñito y una lesión en la rodilla me llevó a la halterofilia con el objetivo de hacer fuerte las piernas, de conseguir mejor masa muscular para poder rendir mejor en los partidos. Al final acabé enganchándome en la halterofilia y me quedé ahí. Poco a poco han ido saliendo las cosas, al principio lo que era como un hobby resultó ser más. Empezaron a darse los resultados poco a poco y aquí estamos, campeonatos nacionales, algún campeonato internacional, medallas, ahora la última de plata, qué pena que no puedo ser de oro, pero seguiremos trabajando. Van a tener días malos, días duros, pero que no se rindan, que al final todo llega y cuando llega no hay palabras para describirlo, entonces que sigan adelante. Es interesante porque justamente ahora vengo de, bueno ayer tuve un examen sobre psicología de grupos, que también va vinculada a la psicología social, entonces es interesante ver cómo esas relaciones en el ámbito deportivo, esos grupos que se crean o esas alianzas, influyen también en la vida, al final es como un pequeño colectivo, un pequeño mundo y poder crecer, ver sentimientos de las personas, pensamientos, la forma de actuar, por qué se rinden, por qué siguen luchando, por qué tal, creo que me ayuda a entender más la carrera, me ayuda mucho a ponerme ejemplos con los conceptos que me brinda la carrera y es algo que yo creo que puedo sacarle partido en el futuro. Sí, lógicamente, lógicamente le recomendaría a todos los deportistas que, sobre todo, tengan el tiempo justo, ¿no? Al final es una universidad que te permite estudiar a distancia, que los tiempos te los marcas tú y yo creo que al final un deportista que ya de por sí tiene esa constancia, esa disciplina y quiere más retos, por qué no apuntarse a una carrera, sacarla, seguir adelante y seguir formándose. Gracias. 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 Gracias.